El templo de los faroles y aquí son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete niveles y dos opcionales, así el que se desbloquea con las plumas, que ya la puedo desbloquear, y luego el otro que gasto billetes. Vale, de aquí, ¿cuál me faltaba? El de línea, no, el de destrucción masiva, me faltaba el último, y aquí los tengo todos, sí, apartada de los cronos, vale, posadas, vamos para allá. Pongo que ahora va a ser, entiendo que este es el último mundo. Vale, empezamos bien. Vale, como mola. Mejor será que no me toquen. Casi me muero ahí, sin darme cuenta que estaba la caída. Vale, ahí está. Dime tú ahora como llego ahí arriba. Vale, ya, ya sé cómo salir. Pluma, Plumita, ven con papi. Vale, es que voy con cuidado porque no veo. Mira, sin comerlo ni beberlo. Me encontré una zona secreta que nadie puede ver. No, no se me da bien, no, no, no se me da bien. Lo típico que le das al segundo joystick en plan, esto es, seguramente mueve la cámara un puntito arriba, como en el Rayman. Vale, ahí hay algo. Vale, ya. Mira. Si no llego a verlo, le dejo la segunda. No quiero ir a ver nada aquí arriba. No quiero ir a ver nada aquí arriba. Ahí arriba hay algo. ¿Cómo subo? Si se cuide la cuestión. Me veo a un nivel de bonificación que está aquí primero. Madre mía. Vale, me acaba de quedar claro que todas las paredes están llenas de pinchos. Ya está. Pero no tengo que averiguar Cómo subo arriba Creo que no voy a poder Pues sí Sé que voy a poder, sí Ah Lo menos mal que quiero usar la pluma que más falta Vale Venga, ven aquí No, no hay nada Y aquí abajo tampoco De todo es que tampoco me marque a cuántas plumas hay aquí A menos que salga del nivel Bueno, o le doy al start Pero ahora no voy a quitar la concentración que llevo Mírala, ahí está ¿Me he pillado? Sí Me faltan otras dos Vale, ahora sí que lo veo No, lo más fácil del mundo la fastidio Vale, para cogerla voy a tener que entrar por aquí dentro La falta de perder un corazón Tiene un montón de recoveco en los niveles Y para los que ya nos hemos pasado un montón de juegos plataformas Aunque sea en Red Dead 2D Te acabas fijando siempre en sus pequeños detalles Y esto ha sido gracias también al Mario 3D World Que me saqué al 100% el pasado mes de mayo Y sudé la gota gorda Ahora tengo un corazón A ver cuánto me dura ¿Rabe? La he conseguido Pero he muerto en el proceso Porque me he quedado atascado Casi me vuelvo a caer Pero bueno No nos ha llegado Todas Un desafío Vale Vamos a sufrir un poco Un poquito más Joder Pero este es básico Música Pero este es básico Conseguido Conseguido Tic-tac-pum Casi me muero haciendo el tonto ¿En serio? Sí, Robert, en serio Ya tengo la primera No me había dado ni cuenta Ahora sí Y ahí está la fase Demonificación A ver ahora Ahora sí Bingo Me he quedado en cuatro plumas Me mola, es como he caído Me ha hecho daño Y he vuelto a subir arriba Sublime Tengo que subir arriba Ya podían haber dado algo aquí arriba Al final voy a llegar a 100 vidas Vale Voy a tener que subir por encima de esto Voy a tener que llegar allá en medio Uy Y ahora ya está Es que lo he dicho Me están haciendo daño Tontamente No recupero el corazón Que gasto No, casi No, casi ¿En serio? O sea Bien, bien Sabía yo que había algún secreto más Darme más vidas Hombre Y ahí está Esto va a ser todo una aventura Bueno Bueno, a la primera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al menos la he conseguido me falta una venga que llego a las 100 vidas esto ya es como un pequeño reto no la he conseguido no la he conseguido no la he conseguido no la he conseguido este es el otro voy a hacerlo no quiero que me pase lo de antes me gasto los billetes y ya está vale a sacarme ya vida ya llego a las 100 para sacarme lo que es el 100% en la primera sin los cronos necesito hacerla y de paso mira las veis bueno que ya está es la última creo y ya está y ya está ¡Gracias! ¿En serio? ¡Ah! Es que me ha acoplado sin querer Bueno, me saqué 800 Tampoco es que ya llego a las 100 Creo, sí No, no llega a las 100 ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os está siendo divertido? Ameno Vale, me falta Ahora este es otro desafío Vale ¡Vamos al desafío! El último mundo tiene menos niveles que otros para completar ¡Oh no! Otra vez este no Bueno, es que no me los hace tan complicados Tardan más Ya está, completado No sé O sea Los que son los niveles que desbloqueo O sea Las fases de desafío son más complicadas Vamos, la fase bonus Puba ¿Temple? ¿Ruinas inestables? ¡Puba! 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 Templo de ruinas inestables ¡Viva! Aquí hay algo... no, pues no hay nada. Hay ozo en un pozo. Dios, ¿no se me caen? Bueno, yo los he conseguido la primera pluma. ¡Viva! Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Voy a tirarme. Ahora sí. Menos mal que me han dado por matarme para ver que había aquí arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! Cada vez más complicado. ¡Ah! 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 La he cogido al vuelo, eh! ¡Ah! 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 Mira tu por donde. Te digo yo ya, total, si, 99 vidas, sabes? Bueno. Vale, me falta una. Si, me falta una. ¿Qué? 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 Madre mía Estoy mirando a todas partes por si la veo Tienen que estar por aquí por nariz Mírala Y ya está, ya las tengo todas Venga 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 Nivel alternativo, acabas de desbloquear Vale Y me queda el nivel alternativo y el combate contra el jefe Avalancha abrasadora Bueno, vamos allá La música mola, soy de primeras Muy bien Empezamos reciclando Y esta vez Venga, me reviento nada más empezar Esta es la que me va a costar Es la primera Sí Perfecto Madre mía No, no, no Se nota que estos son los complicados Vale Pues casi me voy hacia abajo, no había visto la pluma ¿Eh? ¿Dónde va Robert? Aquí hay algo Venga, venga, venga Joder Ay no, pinchos Ahora Y ahí abajo hay algo Venga Pase de bonificación Madre mía No, ya va a matar Por fin Lo conseguí ¿En serio? Está ahí Acabo de ver Vale Está siendo complicado este Que arrojado Amigo Arrojado Uh, con los pelos ¿En serio? Por los pelos Pero la he cogido Me queda una Vale ¡Vale! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me preguntéis cómo, ¿vale? Ya ha caído. Justo hago lo difícil para morir. ¿En serio? Lo que peor llevo es esto porque voy muy lento. ¡Gracias y congrats! ¡Gracias! Bueno, batalla final. ¡Gracias! Ya voy, amigo, ya voy. A ver si ahora lo consigo. Ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La cogí! ¡La cogí! ¡Tengo las tres! ¡Tengo las tres! ¡Me cogió! ¡Gracias! ¡Ya te cojo! ¡Ya te cojo! Tengo que repetirlo todo desde el principio ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! Me has tocado las narices demasiado ya. No vuelvas, no, ¡no!, ¡no sale bien! Bueno, vale. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! En fin, chicos. No sé por qué lo esperaba un poquitín más largo y algo más desafiante, pero se nota que el mercado al que va destinado es para niños y un poquito adultos a los que disfrutamos de la serie de televisión. Me ha gustado. O sea, el juego en sí ha durado, creo, unas tres horas y algo, sacándome el 100% tanto de los niveles de desafío como las plumas. No la parte... no los cronos. O sea, los cronos va aparte, pero vamos, que tienes juego para rato si quieres sacarte los cronos de todos los niveles otra vez. Yo, por mi parte, no. Yo ahora mismo me quedo con la primera experiencia porque ha sido que me lo he jugado de tirón, aunque vosotros lo habréis visto en dos partes, no lo sé. En cuanto ya empiece a editar el vídeo ya veré a ver qué decido. O sea, no sé si estaréis viéndolo ahora este vídeo en plan con uno o dos publicados. Pero bueno, lo dicho, me alegro un montón que Meridian Games haya aprovechado este mes para sacar unas licencias tan grandiosas como los Pitufos, Marsupilami y ahora a final de mes de noviembre Asterix y Obelix. Ya dije lo que tenía que decir de los Pitufos, pero con Marsupilami, o sea, lleva lo mejor de, por ejemplo, el Donkey Kong Country y también de paso del último, del Tropical Freeze. Realmente bebe mucho de él, aparte de la segunda parte del Jokalaili, que no sé si algunos lo habréis jugado en estos momentos. Pero que, vamos, que es un grandísimo plataforma, tanto para los más pequeños como para los más grandecitos. Y que si te apetece tener, yo que sé, un plataforma es que no te va a sacar de quicio, que vas a disfrutar con cada nivel, que vas a sacar una sonrisa y encima te vas a relajar. Yo aprovecharía y le daría una oportunidad a este Marsupilami. Y poco más creo que puedo añadir al juego. La verdad es que en la banda sonora, lo poco que tiene, muy bien también. Los niveles bastante originales iban cambiando de bioma y eso me gusta, porque cada isla tiene lo suyo. Lo mejor es que cada vez que te enfrentas al jefe final, va aprovechando y te mete todo con lo que has estado experimentando en cada una de las islas. Pero bueno, lo dicho chicos, muchas gracias por haber estado conmigo hasta la última hora y nos vemos pronto. ¡Hasta ahora! Tengo un 74% completado, ¿vale? Pero no me quedo a gusto, digo, porque me falta una de las plumas. Creo recordar que es en destrucción masiva, en el nivel alternativo, en la última. Si me la saco, ya tendré todo a falta de los cronos, así que vamos a por ello. Espera. Que ήанные cosas. Creer. Llamas las Dematuras. Cuatro. Core. Flabor. Ccampo. Mole. Vida. Center ya voy super mega acelerado ya voy a irte más calma a ver si lo de no que... ah ya me acuerdo que era si voy pa'l general que era por aquí ahí está chicos con esto ya tengo lo que es el 100% tanto los niveles de desafío como el de las plomas y también todos los niveles del juego completados falta de los cronos se podría decir que tengo ya casi pero los cronos no los voy a poner en el canal porque sería repetir todo el juego el completo para intentar sacarme el mejor tiempo pero sí con 91 vidas y un 75% del juego completado y como veis solo me faltarían los cronos así que chicos nada espero que os haya gustado esta ha sido la parte final del vídeo como regalo y nada no sé cuál será el siguiente juego que pongo en el canal pero espero que lo hayáis disfrutado ¿de acuerdo? en fin un gran abrazo a todos y hasta pronto ¡Gracias!